hoy es día lunes gracias a dios y hoy mis chicas voy a hacer el pollo a la crema aquí tengo 100 pesos de pierna y muslo ahorita las vamos a contar las piezas para que vean cuánto me dieron por 100 pesos aquí tengo las rajas estas rajitas pues ya saben que yo las corte y las congelé no es tanta temadas están así sólo las picas las guardas en las bolsitas y las congelas voy a estar ocupando también una latita de elote ya sea la marca que tú quieras o la más económica o si quieres elote natural hay que coserlo antes yo la verdad es que estas me sacan de apuros voy a ponerle una cremita de esas de a cuartito y para eso va a ser para el pollo a la crema con rajas y elote para el arroz hoy lo voy a hacer arroz blanco ya lo tengo aquí mojándose ustedes ya vieron cómo es que yo lo hago en esta ocasión lo voy a hacer blanco tengo mi bolsita de verdura que a mí en lo personal me sacan de apuro rapidísimo está la comida ahorita tiene zanahoria y chicharo el arroz voy a ocupar tantita cebolla para el arroz y ajos ojo si tú quieres aquí le puedes poner una cebolla fileteada o lo puedes omitir yo la verdad es que sólo le voy a poner poquita porque a mi hijo no le gusta tanto la cebolla entonces pues sí así lo voy a estar haciendo el día de hoy pues no gaste en nada porque estos productos yo ya los tenía de la semana que terminamos que les marque en el menú que compré pierna y muslo pero ya no lo ocupe pero yo lo congele lo saque el día de ayer en la noche este la manera correcta en la que se debe de descongelar las carnes cualquier tipo de carne es sacarla de tu congelador y colocarla en tu refrigerador y al otro día pues ya está descongelada y es lo que voy a estar haciendo ya tengo aquí mi cacerola alumbre bajita y lo que voy a hacer es que voy a agregar lo que que es el pollo tres piernas un muslo ah no miren son cuatro cuatro piernas un muslo dos tres tres muslos y cuatro piernas cuatro cinco seis siete me dieron siete piezas de pollo por cien pesos son cuatro piernas y tres muslos ahorita tantita sal y este sal de grano así y lo voy a tomar mis chicas también por un lado estoy haciendo de comer y hoy si saben que diario pongo una lavadora y pues miren que mi lavadora se descompuso y no tira agua automáticamente entonces lo que hago es que mi esposo me adaptó aquí una manguera y pues ya solamente la pongo aquí para que se llene la lavadora le pongo el jabón y ahorita voy a ir a los cuartos a buscar tesoros escondidos de esos que les gusta a las mamás verdad lavadera de ropa mis chicas yo sí disfruto lavar bueno todo lo hace la lavadora en algunas prendas déjenme voy a buscar a los tesoros escondidos buscados por las mamás y es la ropa mis chicas es la ropa entonces pues bueno esto es lo que hago diario diario trato de echar una carga de ropa a lavar en lo que yo hago otras cosas pues ya le agregué aquí lo que es jabón a la lavadora y pues ya nada más voy a agregar la ropa ya la puse por colores entonces pues ahorita voy a echar una carga de ropa de ropa clara me gusta seleccionarla por colores y así es más rápido de lavar pues ya oigan ya está lavando hay mucho polvito aquí pero bueno la voy a tapar y después ya en otro video tendré la limpieza el pollito ya lo estoy dejando dorar a mí en lo personal me gusta muchísimo que dore bastante así que quede miren déjenme muestro un pedacito así como este pedacito bien doradito me gusta el pollo ya que esté doradito pues le voy a agregar lo que es la cebolla el elote y por acá tengo las rajas ya se están descongelando pero no es necesario como que lleguen a ese punto de que ya esté todo descongelado para que lo agregues en la comida no importa así se lo puedes agregar y pues aquí termina de descongelarse y se termina la cocción si así se llama así se más bien así se dice bueno eso mis chicas ustedes me entienden de este lado miren ya está el arroz ya le falta bien poquito miren poquita agua acuérdense tienen que hacer esto hacer como un pocito si todavía tiene agua es porque todavía le falta al arroz pero miren quedó bien bueno y huele bien rico a mis hijos les encanta el arroz son bien arroceros miren aquí anda capi y capi le llora a las láminas no le dan miedo pero oye el ruido de las láminas y le llora ¿saben por qué? porque espera a la gatita por eso está ahí siempre lo ven ahí porque espera que llegue la gatita pero sí así vamos con el pollito ay a mí me encanta ver así mi pollo doradito mis chicas doradito doradito ¿sí o no? ¿a quién de ustedes les gusta así el pollito dorado? y pues bueno en lo que esto se dora un poquito más voy a estar ocupando el vaso de la licuadora y voy a agregar lo que es mi crema puedes agregarle pimienta que aquí yo tengo y leche esta es opcional si quieres colocarle leche si no con la crema y la pimienta queda perfecto pero yo sí le voy a agregar leche porque a nosotros sí nos gusta también aquí para que se dore tu pollo si le gustas agregar una cucharadita de mantequilla le da un toque delicioso pero bueno yo no le puse porque una no tengo y pues otra no pues así no voy a gastar les digo que estas el pollo y lo demás pues yo ya lo tenía aquí en la casa así que hoy no pretendo gastar nada más que yo creo que en tortillas porque eso sí no tengo pero no sé si tortillas o bolillos mis chicas a ver al ratito al ratito veo que con qué lo acompaño si tortillas o bolillos pero sí miren ya le falta bien poquito a esta que se dore ay mi perro que le chilla a la gata ay pobre ya molí los ingredientes que les platicaba leche crema y pimienta ahorita sí ya le voy a estar agregando lo que es la cebolla les digo que yo le puse la verdad de muy poquita porque a mi hijo pues no no le gusta tanto pero si a ustedes les gusta pues le pueden poner la cantidad que quieran que quieran a este platillo voy a dejar también que se dore un poquito y en este momento también voy a estar agregando lo que es el chile poblano ay dejen abro esta bolsita porque con una mano no puedo o a ver déjenlo intento no no ya así lo vamos a agregar ya pude abrirla si ustedes quieren pueden este tatemar las rajas pueden tatemar el chile y después hacerlo en rajitas pero pues yo la verdad es que no lo hago y saben igual saben igual quedan bien bien ricas papi aquí ya voy a agregar lo que es el elote yo solo le agregué una latita pero si tú quieres le puedes agregar más aquí ya es depende para las personas que quieras hacer esta comida como vieron fueron cuatro piernas y tres muslos no siempre leslie come entonces pues esta comida pues si me va a durar para el otro día y si no pues ya la complemento el arroz definitivamente si me alcanza para dos días mis chicas entonces pues trato de hacer bastante para tener en el refri y pues miren así va ya de ese lado pues ya ya está la mezcla de la crema si quieres le puedes agregar nor suiza y si no lo puedes omitir yo en este momento no le voy a poner nor suiza porque trae bastante sabor el pollo ya está cambiando lo que es el chile de color miren ya vieron y ya es momento de agregarle el preparado que tengo aquí de la crema ay mi chico así queda de verdad que queda bien bien rico ya solo voy a pedir las tortillas y se armó la comida ya voy a dejar aquí nada más que empiece a hervir tantito para que la crema agarre sabor del pollo y de las verduras y ya comemos ya comemos mis chicas miren ay no queda y huele mis chicas huele delicioso huele delicioso vamos a taparla y unos 10 a 15 minutos y la así quedó el platillo del día de hoy vamos a comer mis chicas gracias a Dios y quedó el arrocito blanco con zanahoria y chicharo y de este lado pues el pollito a la crema ay la verdad que quedó delicioso huele delicioso bien cremosito miren bien cremosito que quedó y este pues dejen sirvo a mi hija a mi hijo y yo también para comer porque de aquí mis chicas me tengo que ir a dejar a mi hija a la escuela ella ya entra entonces pues le voy a servir a mi hijo también porque comemos y nos vamos a dejar a su hermana a la escuela ya terminamos de comer gracias a Dios y pues lo que voy a estar haciendo es que voy a guardar lo que me sobró del arroz y del pollo en toppers antes de irme a dejar a mi hija ya le falta poquito a ella para prepararse pero en lo que eso pasa que se termina de alistar pues voy a vaciar la comida en recipientes porque la verdad no me gusta meter las ollas al refrigerador normalmente siempre esto hago no me gusta no me gusta Gracias por ver el video.